Un tema muy debatido en Sakura Car Capture es el de las parejas y la orientación sexual que tienen algunos de ellos, siendo el más claro ejemplo la relación de Toya y Yukito, un personaje quien también tuvo esta característica fue Shaoran, pero ¿esto es verdad? Investigamos un poco al respecto, y sin más que decir, podemos comenzar. Antes de comenzar debo de dejar en claro algo muy importante, y sobre todo antes de que comiencen de tóxicos en los comentarios. Tanto este análisis como mi persona no van en contra de los gustos y orientación sexual de las personas, o en este caso, de un personaje. En segunda, este es un análisis tomando como base toda la información dada por los autores originales, del grupo Clam, quienes ellas dieron origen a Sakura Car Capture. En el transcurso de Car Capture vimos varias historias de amor e incluso triángulos amorosos, el más conocido el de Sakura, Yukito y Shaoran, donde Sakura estaba enamorada del joven Yukito. Con la llegada del personaje de Shaoran cambiarían las cosas un poco, debido a la primera interacción que tuvo con el joven Yukito, revelándonos capítulo tras capítulo el cómo comenzó a tener sentimientos hacia el joven de lentes y cabello plateado. Las cosas seguirían así hasta la llegada de la segunda y tercera temporada, donde las cosas cambiarían un poco más. El que ahora, Shaoran, estaba comenzando a sentir algo por Sakura por la amabilidad de esta última. Durante la tercera temporada, Shaoran descubriría que el sentimiento que tiene por Yukito es diferente al que tiene por Sakura, dándose cuenta que con Sakura es un sentimiento de amor. Reafirmando esto con una pequeña plática que tuvo con Yue, y entre tantas pistas más, Shaoran entendería que lo que siente por Yukito no era lo que parecía, si lo comparaba con lo que siente por Sakura. Esto dejó dos dudas a los fans, si Shaoran es un personaje bisexual o heterosexual. Debemos de dejar las cosas en claro y es que Shaoran no es un personaje bisexual como muchos piensan. Al comienzo, como dijimos, Shaoran sintió algo por Yukito, pero no se deja en claro si es un sentimiento de amor. Simplemente Shaoran siente vergüenza, felicidad y seguridad al estar con Yukito pero nada más. Cuando Yue se presenta a Shaoran y le menciona que lo que siente es influenciado por los poderes de la luna, Shaoran se quedaría pensando y a partir de ese momento comenzaría a comparar lo que siente por Yukito y por lo que siente por Sakura. Incluso antes de esto, Shaoran ya estaba dudando acerca de sus sentimientos, cuál era la diferencia entre lo que siente por Sakura y lo que siente por Yukito. Al darse cuenta de que sí, efectivamente, lo que siente por Sakura es un sentimiento de amor, dejaría de pensar en Yukito como alguien quien le puede gustar y lo vería como un amigo muy cercano. Ahora, yendo al manga un poco, el Shaoran del manga es quien menos sentimientos tiene por Yukito, ya que incluso antes del juicio de Yue, él estaba enamorado de Sakura, tanto así que Tomoyo se dio cuenta. Lo mismo que pasó en la tercera temporada del anime, pero pasó mucho antes en el manga. Y ojo, que es el manga, es el material de origen. Esto no solamente le pasó a Shaoran, sino también a Sakura. Si analizamos el caso de Sakura con Yukito, es muy parecido a lo que pasó con Shaoran. Este romance estuvo por mucho tiempo en la historia, hasta el momento en que Sakura le confesó sus sentimientos a Yukito, pero este último lo rechazó. Este sentimiento fue rechazado no solo porque, bueno, ya se estaba besuqueando con su hermano. Bueno, ok, no. Pero sí. Yukito rechazó a Sakura porque lo que siente Sakura es algo diferente a lo que es el amor, dándole a entender que lo que ella siente es algo parecido a un cariño que uno tiene por un familiar. En pocas palabras, Yukito fue un Yue para Sakura, como fue en el caso de Shaoran. Sakura más adelante comenzaría a diferenciar también lo que siente por Yukito y ahora lo que siente por Shaoran, cuando este último le confesó sus sentimientos. Aquí también hay algo más que analizar y es algo propuesto por la misma trama de la historia, los poderes mágicos. En el manga y en el anime, pero sobre todo en el manga ya que es en donde explican mejor este aspecto, los poderes mágicos que uno irradia afectan indirectamente a otras personas que también posean magia. Como lo explica la misma profesora Mizuki, la magia proveniente de un elemento o atributo se pueden llevar bien con los de su mismo elemento, pero se contraen con los de un elemento distinto. En este caso, Shaoran al tener magia de la luna se puede llevar bien con Yukito y también con Yue, ya que tienen el mismo atributo, la luna. Pero Shaoran se puede llevar mal con Kero, porque el atributo que tiene Kero es el sol, o sea, dos atributos diferentes. En el caso de Sakura, ella tiene ambos atributos, el sol y la luna, una mezcla de ambas para que ella se pueda llevar bien con los guardianes. En pocas palabras, es como el famoso dicho, los polos opuestos se atraen, pero en este caso es de manera invertida, los polos opuestos no se atraen. Y si alguien de ustedes me dice, es que eso de los poderes mágicos es una pendejada, es una farsa, ¿qué se me hace que lo que estás diciendo son puros inventos tuyos? Bueno, si esto que vimos en el manga y en el anime que tú estás viendo no es suficiente, tenemos algo más. Durante el manga y el anime, cuando Sakura conoce a la profesora Mizuki, siente un cálido sentimiento al estar en presencia de ella, mismo sentimiento que lo llega a comparar cuando está cerca de Yukito. Más adelante, y con lo que explica la profesora Mizuki, Sakura, al estar con Yukito, siente un cálido sentimiento y algo de felicidad, al igual cuando está con la profesora Mizuki. Esto mismo, pero ahora, comparándolo con Shaoran, es prácticamente lo mismo. Shaoran se siente conforme al estar al lado de Yue y de Yukito, por tener el mismo poder mágico, la luna. Cuando Yue le menciona a Shaoran esto durante su plática, Shaoran se da cuenta poco después de que sí, lo que dijo Mizuki era verdad. Shaoran no es un personaje bisexual como muchos creen, y si dicen que la historia o las mismas Clam son unas homofóbicas solamente por rabia y que no se les hizo su fantasía de que Shaoran sea un personaje homosexual o bisexual, no, Clam no es así, ya que un claro ejemplo de una pareja gay es Toya y Yukito, y no solamente ellos, sino también Tsubaro y Seishiro de Tokyo Babylon, o Fai y Kurogane de Tsubasa Resolve Chronicles, pero estos últimos, mejor dejamos su caso para otro video. Recuerden, Clam solamente quiere expresar con Sakura Car Captor los diferentes tipos de amor que existen en el mundo, y si Shaoran no es un tipo de amor que tú esperabas, ni modo hay que aguantarse, así lo que hicieron sus propias creadoras. Es bueno fantasear con nuestros personajes favoritos y ponerlos en situaciones que a nosotros nos gustan, pero también debemos de separar esta fantasía y gusto, por lo que ya estableció el autor en su propia obra. Si el autor presentó a sus personajes así, hay que dejarlos como están, y no forzar una idea que no y tratarla como algo oficial. Para nuestros gustos y fantasías están los fanfics, donde todo es posible. Y bueno Car Captors, hasta aquí el tema que ustedes votaron bastante. ¿Qué les pareció el video? ¿Les gustó? ¿No? ¿Me quieren quemar en la caja de comentarios? Sí, ya estoy viendo algunos que están bien emputados. Pero diganme ustedes, ¿qué opinan acerca del personaje de Shaoran? Obviamente, sin enchilarse, sin chillar y con respeto. Y si les gustó este video, vayan dejando su poderoso like, activen la campanita y si quieren un corazón en su comentario, comenten lo siguiente. Si te tranquilizas y analizas tu corazón debidamente, te darás cuenta de tus verdaderos sentimientos. ¿Mis sentimientos? ¿Qué quieres decir con eso? Eso piénsalo por tu cuenta. Si comentas lo anterior, obviamente recibirás un hermoso corazón. Síganme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y unanse al Discord de la patrona y mío. Y claro, como siempre suelo decirles, suscríbanse a este bonito y hermoso canal. De este lado derecho estarán apareciendo más videos de Sakura Car Captor, más animes y más contenido del canal que les pueden gustar. Así que vayan a verlos y dejen su like. Yo me despido, cuídense mucho y nos vemos muy pronto en un próximo video. Hasta luego mis queridísimos Car Captors. Hasta luego.